Dale, 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 no pierdas en ti, no, gracias Pamela, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¿Quién sigue? Para Wakanda por siempre de la Pantera Negra. Miren amigos, es el Iron Pater de Iron Man. ¡Saluda, Iron Pater! ¡Saluda! Dale, 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 no pierdas en ti, no, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? En el arco, Manuel. ¡Quién sigue! ¡Quién sigue!